bueno empezamos la gama vapor de de revolute también y vamos a empezar con el macarrón citrón igual lo tengo en un bote 30 mililitros con una base 50 pg 50 vg con un mes de maceración y un 10% de aroma según el fabricante esto es un pastelito un bizcochito pequeño con una crema de limón una crema cítrica lo tengo aquí en este vamos a darle lo que más notas es el el sabor de la conjunción del bizcochito con un toque pero muy bajito de citrón de limón de la crema cítrica y está la verdad que muy muy bueno está muy rico me gusta bastante un sabor muy rico es un sabor que os aconsejo está buenísimo pasamos al siguiente bueno continuamos con este es el macarrón framboise es igual que el anterior no más que con sabor a la frambuesa igual lo tengo en una botella de 30 mililitros con un 10% de aroma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante es un sabor al macarrón de frambuesa es el bollito este que es como un bizcocho nada más que con una crema de frambuesa lo tengo aquí en el seulesse vamos a probarle lo que notas es eso el el sabor de la mezcla de del bizcochito del macarrón con la con el toque de la crema de frambuesa la crema de frambuesa es muy dulcita y está está también muy rico es el de citrón me ha gustado pero eso también me gusta la verdad una frambuesa muy muy bajita de sabor pero está muy rico la verdad hola consejo venga bueno ahora pasamos con el bate lo pop igual lo tengo en una botella de 30 mil litros una base 50 pg 50 vg y un 10% de aroma y con un mes de maceración según el fabricante dice que esto es una mezcla de galletas de vainilla con un toque de cereales crujientes no tengo aquí vamos a probarle yo lo que más noto aquí es la galleta de vainilla es el que el sabor que predomina pero si es verdad que tiene un de bajo fondo como se dice muy bajito se toque a cereales pero es un toque a cereales con un punto de azúcar y un punto de leche está muy muy rico la verdad está muy rico probadlo os va a gustar y ya pasamos con el último de esta gama de vapor de revolute es el de petit de petit de juego así igual en una botella 30 mil litros un 10% aroma con una base 50 pg 50 de vg y un mes de maceración según el fabricante estos son los crepes de cereales de avena lo tengo aquí vamos a probarle la verdad que sí bueno el cereal de avena yo proba cereales pero de avena no no te puedo decir pero sabor a crepes y que tiene y es bastante dulce citó luego también tiene un como un toque a leche y algo de azúcar también la verdad que no no está nada malo bueno de esta revisión yo creo que los que más me han gustado ha sido los los maca los maca es que están buenísimos buenísimos y el que menos me ha gustado yo creo que ha sido este este crepe este que crepe bueno está no está malo vale pero yo no es que sea muy muy de cereales la verdad que en sitios están bien pero los que más como digo antes los que más me han gustado ha sido los los maca los maca es que ese sabor a bizcochito con con frambuesa o con sobre todo de citrón a mí que me me gusta bastante el citrón muy rico la verdad muy ricos muy muy aconsejables pues nada chicos hasta aquí esta revisión de la gama de por di de revolute nos vemos en la traducción hasta luego